Lento el rodado tiene que atacar el torpedero González, el disparo a primera y lo retira por la vía 63 El rodado que la tiene el lanzador a segunda 1, Castillo a primera Lento el rodado por el lado izquierdo, la ataca el tercera base, la tiene el disparo a primera Y ya había cruzado, las de las producidas para Brito que está sacando una línea que viene hacia adelante el jardinero izquierdo y se la llevó Le hizo swing y no encontró nada Pimentel, lo ponchó Por el short la tiene González, suave a primera por la 63 Elevado altísimo que está en el cuadro, ya le espera el tercera base Urubáez Y la captura para el primer out de línea Al primer lanzamiento saca elevado a la derecha del jardinero central, ya le espera Aaron Hicks Lanzamiento, batazo que la busca rápidamente Aaron Hicks, ya le está pidiendo y la captura para el tercer out de línea Liberato está sacando un batazo de fly profundo por la línea izquierda, la va buscando rápidamente el jardinero, no le llegó Va de primera para segunda, Liberato y llegó fácil Está sacando rodado a la derecha del short, la tiene Peña, segunda, safe en segunda Hicks saca una línea fuerte al prado izquierdo, la va buscando Junior Lake, no puede, la bola contra la pared Ya anotó Liberato de tercera, viene también Urubáez, volando desde la primera, Franchi Cordero ya anotó El disparo se escapa y va para la tercera Aaron Hicks Dunant al primer lanzamiento saca elevado profundo por el jardín derecho, le dio la espalda el jardinero La bola contra la pared, ya anotó Aaron Hicks, va rumbo a la intermedia y llegó fácil Doble remolcador para Joe Dunant Le hizo swing y no encontró nada Sócrates Brito Está sacando batazo profundo por la jardín central, la busca rápidamente Aaron Hicks Sigue buscando y se la llevó en la zona de seguridad Se viraba y ya la tenía en el mismo Altísimo el batazo de Pimentel en zona foul, la busca Urubáez y la atrapa para el tercer out del inning El campo corto en el segundo inning, ahora saca rodado de frente al lanzador por la vía 3 El disparo está alto pero le dio tiempo a regresar a Joe Dunant Elevado corto, viene hacia adelante rápidamente el jardinero izquierdo y le llegó sin problemas Franchi Lento el rodado por tercera, tiene que atacar Urubáez, la tiene, el disparo a primera y llegó a tiempo el tiro Bajita la cuarta mala y va rumbo a primera por boleto Lotero hasta la tambora Rodado a la izquierda del short la tiene González, a segunda, uno a primera Doble matanza, 6-4-3 Una gran noticia lo que acaba de hacer Iván Nova Le hizo swing y no encontró nada, lo poncho y lo pinca Le hizo swing y no encontró nada, Leigh Tiene dos bolas en su cuenta Por primera el batazo, la maneja muy bien Tunant El mismo va a pisar para el tercer out del inning Liberato saca elevado corto al prado derecho, viene rápidamente el jardinero Y la bola picó, hizo una gran jugada pero la bola picó, hay hit para Liberato Le pegó, wow, no le dio tiempo de reaccionar a González Una bola rápida, bien por encima de las 90 millas Alta llega la cuarta mala, otra transferencia que negocia Franchi Cordero Y en los leones Bueno, rodado por tercera la tiene pegado a la raya con el guante de revés Urbac, el disparo largo a primera y lo retira por la 53 Le hizo swing y no encontró nada Ponchado González para el segundo out del inning Ella está sacando batazo que la espera el jardinero derecho Ya está debajo de ella, Liberato y se la lleva para el tercer out del inning Bueno, abanicó un picheo fuera de la zona La bola se escapó hacia atrás, va a ser difícil sacar Y llegó quieto a primera Mande Lanzamiento, Tunant está sacando elevado al cuadro Zona foul, la espera Betancourt En principio yo la veía Línea fuerte al prado izquierdo, viene hacia adelante rápidamente y se la llevó Leic, un disparo a primera pero regresó a Derlin Rodríguez Listo Wilson para Leyva, el lanzamiento le hizo swing y no encontró nada Le hizo swing y no encontró nada, Montero Lo ponchó y lo pinó El batazo fuerte entre el right center field, la va buscando rápidamente Aaron Hicks sigue buscando, se tiró y se la llevó Victoria para los Leones De qué forma finaliza el partido aquí en el Quisqueya Juan Marichal con una gran jugada de Aaron Hicks Que fue el hombre clave a la ofensiva con el doble con las bases llenas Y aquí que un batazo que se veía muy difícil Logra llevársela para darle la victoria 4 a 0 a los Leones Ahí está la repetición de la gran jugada de Aaron Hicks Repetición de sirena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!